a ti, a ti te voy a quemar a ti te voy a quemar venga voy por aca son bastantes dios como se ha movido y ha venido a por mi venga, hasta luego ese con las quemaduras va a caer cuidado, donde ibas, maquina no ha caído ahora se va a caer venga, los olores pues venga, vamos a escanearlo supongo que por ahí parece que he podido subir pero no vale por aquí si, no aquí, no eh, vale venga, vamos a echar un vistazo venga, vamos a mirar esto de los cuelli largos que no sé si no sé si es algo que vamos a ver en todos los cuelli largos eh, pero bueno vamos a hacer este por lo menos que es el primero ¿puedo pedir una montura? sí pero mucho mucho chatarrero por aquí ¿no? aquí hay un investidor que ¿por qué aparece morado? ah, porque son diabólicos a ver, pero no me decían diabólicas el cuerpo no, no parece que tenga debilidades eh venga, hasta luego eh, uff podría haberme puesto a tirar bombas, eh igual habría sido buena idea ven para acá, ven para acá eh, eh, eh que creo que es mejor tumbarlo y y ya está, tío estoy escuchando, tío ¿qué estoy escuchando? no tengo ni idea de lo que estoy escuchando escucho escucho como si hubiese una máquina gístale, gístale no sé, tío que estaba escuchando bueno, eh ¿tú qué? ¿tú llevas algo? matriz de cuello largo vale vamos a por la siguiente que está a 70 pasos aquí en esta dirección y en una zona donde habrá más esta torre no os entiendo pues igual es este el que estaba yo escuchando vale, este tiene debilidad el daño congelante vale, vale, vale vale, vale a ver, a ver flechas, flechas flechas precisas por favor tiene ahí el daño congelante pero pero nada pasando, eh no le ha dado uff le ha dado un golpe fuerte pero sabéis que con la armadura esta, tío se mantiene la invencibilidad bastantes golpes encima se te regenera con el tiempo es que es la hostia vale incinerador fuera el incinerador ha dado bastante experiencia sí, sí, sí que por cierto creo que ah no ya no me dan puntos de habilidad he subido de nivel y ya no me dan puntos de habilidad claro ya no para qué si no hay más habilidad ya que mejorar hola, qué tal ya sé que no le he dado que poco le estoy quitando a este ¿qué pasa a este? ¿qué pasa a este? ¿por qué aguanto tanto? no sé por qué aguantaba tanto pero vale me llevo aquí esta pieza y ahora voy a entrar porque he visto algo brillo azul ah, vale mira, ahí tenemos el brillo azul este que que hemos visto que necesitaban los los mercaderes para conseguir las armas nuevas pues perfecto ya está tío y además ya veis le estoy viendo que no estoy perdiendo salud ven, sígueme venga, vamos vamos a por esa última pieza vamos a por la última pieza reparamos este cuello largo y vemos para qué sirve reparar los cuello largos vale, como decía al menos uno vamos a hacer hola, qué tal ¿está el lado? oye me estoy viendo que aguantáis demasiado vosotros no sé no sé si este vigío ha estado tan bien diabólico vamos por arriba a buscar más tatarreros ¿eso? ah pues me han visto vale, vale muévete 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 ¿qué haces aquí parado? vale ojo joder joder tío es que los rapaces pasan una cosa tío dejan ese 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 hielo ahí en el en el suelo tío y y es complicadísimo tío porque estando eso en el suelo te hace daño es increíble ¿no? como que se queda el hielo ahí en el suelo y te sigue haciendo daño y es como tío ¿por qué? bueno trae trae por acá la pieza que buscábamos el cuello largo por aquí hay más cositas que buscar llevo todo esto todos los modificadores y bajamos en dirección al cuello largo vale bajamos dirección al cuello largo aquí está la montona preparada vámonos crack fiera vámonos a ese cuello largo a ver que que se cuenta tío tío vale frena 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 que esto es por aquí vale chicos pues a ver que que hacemos con este cuello largo a ver que hacemos con este vale por partes ¿no? conectar activador vale aquí la matriz y es aquí abajo el estabilizador vale si tengo razón solo tengo que volver a proporcionar la energía y si me equivoco y eso lo hago arriba vamos a probar vale hay que mantener ojo conseguiremos agotar el cuello largo pero no ojo 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 ahí está el tío bonita imagen esta saltar a la espalda que cuello largo pues mira pues esta es una posición adecuada a ver si llego o sea no la llevo vale voy a moverme allí a la siguiente porque ya de esta no llego creo que de la siguiente si voy a llegar si va a dar tiempo y vamos a sabotearlo desde arriba lo que no sé es por qué no lo ha saboteado antes de o si si lo hemos saboteado para despertarlo ¿por qué tenemos que tomar ahora el control también? es que no no me ha quedado muy claro eso por suerte este aquí no se ha enterado vamos a registrarlo rápido hacemos aquí un registro rápido corre 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 no se si esto de despertar los cuello largos lo tendré que hacer con todos o solo este porque estaba así destruido no sé pero bueno ya el tema cuello largos es algo más secundario vale esto lo hemos hecho primero porque era diferente los cuello largos que teníamos en el juego normal porque hemos tenido que repararlo hemos tenido que ir por algunas piezas y tal pero ya para el resto fuera de cámaras vale pues cuello largo completado vamos a bajar haciendo rappel y ahí va a pegar el pen muy bien revelamos mapa punto de habilidad decimos 500 de experiencia bueno ni la experiencia ni la punto de habilidad me valen para nada simplemente me vale el hecho de de haber revelado mapa a ver que por aquí tenemos cositas vamos cosiendo cositas por aquí bueno cuaderno a ver mira aquí hemos visto algo ah máquinas diabólicas en general máquinas diabólicas como concepto igual que estaban las máquinas corrompidas pero máquinas diabólicas como concepto vale pues sigue habiendo en principio dos máquinas más al menos que ver y esto pues no sé si será algo relacionado con con los diabólicos o no vale que nos revela el mapa pues nos revela bastantes cositas mira hay campamentos bueno 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 espérate espérate hay bastantes cositas por aquí bueno hay zonas de máquinas evidentemente aquí vemos un asentamiento vemos aquí un par de hogueras aquí hay un campamento de bandidos aquí hay un terreno de caza esto parece unas ruinas ¿no? encontré la pieza de riel si esto parece una especie de ruinas o algo por el estilo ¿do algo? si aquí también hay algo y esta zona esta zona si que se nos queda sin descubrir así que al menos un cuello largo más hay en esta zona de aquí pero bueno ya con este que hemos activado ahora vemos casi toda la parte de del tajo que es donde en principio estamos vámonos a las misiones secundarias y ¿qué vamos a hacer? vamos a seguir con esto de la senda de chamán pues pues a ver esto de la senda de chamán no deja de ser la la principal principal vamos a ir a hacer esta ¿no? vamos a ir a hacer la de anegado o esto es secundario si esto mejor es secundario ¿no? si esto mejor es secundario si lo que si estaría interesante es lo del recado pero el recado es aquí arriba lo del recado es aquí arriba supongo que en algún momento tendremos que venir por ahí así que de momento vamos a quedarnos con vamos a quedarnos con lo que nos tenemos que engancharlo ahí bajando bajando seguimos bajando aquí me voy a tirar ¿veis tío? se hace daño en el escudo y ahora ya se va recuperándose el escudo otra vez es que el escudo es la hostia es increíble lo que dura yo creo que sinceramente que está que está roto yo creo que está roto yo creo que está roto pero no voy a dejar de usarlo no voy a dejar de usarlo la verdad no os voy a engañar no voy a dejar de usarlo oye es algo que he conseguido yo por completar el juego y si lo puedo utilizar aquí para el tercer pues lo voy a utilizar lo voy a utilizar y evito morir en misiones estúpidas vale pues vamos buscando aquí a Aurea vamos con este embestidor y vamos con una ventisca tremenda tío suena una mierda a ver 380 veis que de momento no encuentro enemigos de camino lo ha descubierto o era bueno yo no he visto ninguna ahora la verdad no 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 he visto ninguna después esta esposa está bien verla para hacer el viaje rápido pero si no la he visto si no la he visto ahí se va a quedar y la senda de chabán esta que está por aquí ya ¿no? por aquí cerca por aquí cerca está bueno hasta aquí me llevo al embestidor tengo que subir escalando dale 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 aloy bueno pues vean supongo 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 que que sí que de momento bien y despacio y despacio en el disco uy despacio en el disco uy igual igual eso no va tan bien igual eso chicos no va tan bien igual eso chicos no va tan bien igual tenemos que hacer aquí un guardadito y tenemos que ir por aquí con calma mirando las cositas igual chicos tenéis que esperar un segundo a que yo haga por aquí mis cositas y borre algunos archivos que me permitan tener más espacio el 10 al 16 pues seguramente acabo de quitar algo de la pantalla acabo de quitar esto vale chicos pues voy a tener que borrar aquí un archivo para no tener problemas de de que se corte el audio el vídeo vale ya lo tenemos solucionado continuamos no ha pasado absolutamente nada habéis esperado aquí unos segundos no voy a hacer un corte porque no me voy a acordar activar el marcador ritualista y eso vamos a ver esto que es aquí activo ya esta vale y voy a activarlo como que estoy haciendo el ritual parece que cada marcador señala hacia otro e indica la dirección vale tengo que ir dándole voy a adentrarme en las profundidades de la caverna helada si pero hay algo eso vale vale no sé es que tampoco hay mucho camino ¿no? si es que es un camino recto callejón sin salida al menos hay algo ¿estás por aquí? hay animales ahí fuera eh me he desviado veo que sí que me he desviado pues no sé en qué momento me he desviado del camino vamos a ver si vienes por aquí no hay caminos por arriba izquierda o derecha izquierda no es y derecha tampoco pues es que entonces no es por este camino o yo me estoy perdiendo alguna salida más por este lado o no es por aquí vuelvo atrás vuelvo atrás porque creo que para la cueva se podría ir por el otro lado porque esto está marcando aquí pero por el otro lado también había camino pues voy a ir por el otro lado porque ¿cómo que camino equivocado? a ver a ver a ver vamos este a este yo aquí he activado las cositas sí ¿no? y enfoca ahí delante estoy viendo una cuerda ahí arriba se tiene que poder subir en algún sitio se tiene que poder subir en algún sitio creo que hay una cuerda ahí arriba si en estas paredes no veo nada ehh ehh he estado esto aquí escondido vale vamos por aquí vale por aquí camino único otro marcador bien que hay no no es la salida pero trae trae recursos sobre todo lumbre que hemos ido perdiendo mucha vamos por aquí había visto luz ahí pero nada vale entonces por ahí entonces por ahí por aquí no va a ser ¿verdad? por aquí no es por aquí no es y además no hay nada tío padre los otros por lo menos no era pero te ponían suministros nos venimos por aquí y ahora ¿qué? no es desviación pero si atrás aquí no es sí he visto antes este cruce a ver no quiero perderme he venido por aquí he venido por aquí pero el otro lado no era por aquí sí es ¿no? por aquí sí es por aquí sí es por aquí no pero entonces ¿dónde? ya veo arriba vale bueno pues he dicho por ahí si es bueno se puede decir que sí que sí que era había que ir por ese lado vale uy ¿por qué saca la flecha? hay acechadores por aquí hay un acechador ahí yo no tengo ninguna intención de entrar en conflicto con ese acechador ni con ese ni con ninguno tengo cero intención de entrar en conflicto con acechadores pero cero que suministro os pilla señores acechadores si es que voy a pasar por delante suya ¿no? vale 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 a ver que tú me has visto pero que yo también te había visto a ti crack máquina que yo también te había visto a ti a ver si te crees invisible estás haciendo aquí la de la invisibilidad pero te ve si te ve tío tengo encima voy a meterle cuerpo a cuerpo porque lo tengo encima eh vale uno menos vale uno menos y ahí te la llevas y ahí te la llevas y aquí te la llevas y aquí te la llevas y te voy a dar un golpecito así suave eh y te la llevas 5.595 de experiencia madre mía la experiencia que te da esta gente tío y yo rezando para subir nivel para los puntos de habilidad tío para tener platina antes de meterme en el EDC madre mía tío eh diría que diría que no quedaban más si no habrían venido sí diría que que no hay ninguno más efectivamente no hay ninguno más ya esto es otra zona sin aceptadores vamos para arriba pongo la lumbre bueno la lumbre va va subiendo ya tengo tengo flechas a tope y sigo acumulando vale se acabó la cueva se acabó la cueva ¿qué es lo que me espera ahora? no sé qué es lo que espera ahora la senda no ha terminado un poquito de parcura ahora por las montañas o qué no lo sé vale esto se llena de agua vale tampoco era muy difícil le pasar el puente estoy viendo venir que va a haber un trofeo o algo de haber activado todos los marcadores de ritual no bueno ya eso no contabiliza para el platino porque son trofeas del DLC pero pero oye si consigo el 100% de los trofeos del juego pues mejor acelera abajo pero hay que bajar toda la pinta ¿no? toda la pinta si no ¿por qué voy a tirar esto? hay que bajar y hay que subir mientras bajo y subo aquí que hay pigmento óxido claro anda mira pues he cogido uno de los pigmentos ¿esto qué es? coleccionales coleccionales de Frozen Wilds tenemos pigmentos 9 y estos son figuras animales hay 6 vale pues ahí queda ahí queda eso sube 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 hay que tirar de la cuerda yo saltando para subir ¿sabes? el puente se está llenando vale ahí lo tenemos hemos pasado por el puente más cosas pues esto voy a activarlo le doy suministros yo voy a seguir cogiendo suministros yo aquí me sigo cargando de suministros de hecho voy a coger esto voy a preparar esto a tope vale y ahora por aquí puedo ir aquí está la tirolina la tirolina no subir no la tirolina es para bajar la tirolina es para bajar desde allí pero yo por aquí quiero llegar hasta allí he caído no sé dónde he caído no vale puedo caer puedo caer y no muero aloy por favor sal del agua vale pensaba que estaba a más altura pensaba que iba a morir con la caída pero no 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 hay tanta caída pues a ver vale antes es que cuando he saltado antes llevaba ya un tiempo bajo el puente seguimos la senda del chamán no sé hasta dónde nos va a llevar esta senda tengo ni idea bueno principio hasta Aurea aloy por favor evitemos caídas hay una máquina ahí no sé qué máquina es aloy por favor ¿qué es esto? no amigos precisamente no pues en algún momento lo vamos a enfrentar a esa máquina en algún momento chicos nos enfrentaremos a eso que ahora mismo pues no sé lo que es si hay una hoguera cerca quiere decir que ya por aquí ya por aquí va a haber cositas más más relajadas ¿no? anda una torre una torre de estas de control vamos a hacer un guardado en la antorcha mi escudo no funciona anda no funciona el escudo con esto vale pues nueva máquina torre de control ah esto es una nueva máquina ah pues entonces tampoco hay tantas máquinas nuevas porque al final vale ya las torres de control que se sabotean y tal que te quitan el escudo eh tenemos las máquinas diabólicas que es como una corrupción pero diferente veis que la corrupción era roja esto es morado veis y al final aquí en las nuevas hay tres el incinerador aquí ya nos hemos enfrentado y otras dos que una será pues esa que me he visto de antes y otra será otra que queda por por descubrir aún chau 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 Gracias por ver el video.